¿Por cuánto tiempo te quieres gozar? Juan 5, verso 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado. En esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, Señor mío. Sea palabra que entre como una espada de dos filos, que parta hasta los tuétanos de los huesos del corazón en el día de hoy. Y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza, haya en los labios de este pueblo en esta hora. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Los versículos leídos dentro del contexto de todo lo que está encerrado después y antes de ellos. Cristo quiere dejar establecido que Él no recibe el testimonio de ningún hombre. Y dentro de eso menciona a Juan, porque Él quiere dejar establecido que el testimonio más importante es el testimonio que Dios mismo daba acerca de él. Pero yo encontré interesante la forma en la cual Cristo describe el carácter de aquellos hombres a los cuales Él les estaba hablando. Y de los cuales le habló acerca de Juan, mejor conocido como Juan el Bautista. La Biblia, hablando de Juan el Bautista, menciona diferentes cosas, las cuales cuando Él hizo su aparición, llamaron la atención de aquel pueblo. Una de las cosas que llamó su atención era la forma tal vez en la que Él estaba vestido, fíjese. Porque lo diferenciaba de los demás. Tal vez sea por eso que Cristo a la iglesia que es santa, le exige también que se vista de una forma diferente. Aunque yo no voy a entrar en eso ahora porque no es mi tema. En esta noche no niego que me gustaría darle un poquito más de profundidad al pensamiento. Pero no es el tema de hoy. Imagínese usted a un hombre vestido de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que inclusive lo que comía era langostas y miel silvestre. Vestido de pelo de camello. Tenía una vestimenta diferente. Como era una vestimenta diferente, pues la Biblia lo señala por su vestimenta. De la misma forma que se señalaba a los creyentes de antes también por su forma de vestir, ¿verdad? Que hacían una diferencia entre el que le servía a Dios y el que no le servía. La diferencia que dice la Escritura que tiene que existir en todas las áreas. Porque la Biblia cuando habla de la santificación dice todo vuestro ser. Y cuando dice todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. Menciona a los tres. Aunque todos los liberales pues dicen que es lo de adentro nada más. Pero la Biblia menciona lo de adentro y también lo de afuera. Pero como le dije, eso es tema para otro día. Lo cierto es que Juan hace aparición allí y llama la atención. De tal forma que la Biblia dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Fíjese usted que la Biblia menciona nombres de ciudades o de pueblos y no dice la gente de esos pueblos. Sino que dice salía a él Jerusalén como dando a entender que él llamó la atención de toda la ciudad. Dice que salía a él Jerusalén, salía a él Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y dice y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento Y les dijo Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y a la verdad dijo él os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí Cuyo calzado no soy digno de llevar Más poderoso es que yo Él os bautizará con espíritu santo y fuego Su aventador está en la mano Limpiará su era y recogerá el trigo en el granero Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Juan vino con un mensaje Tan contundente y al mismo tiempo tan exigente Y hacía tantos años alrededor de unos 400 años Que ese pueblo no tenía delante de ellos a alguien Que le hablara con tanta autoridad de Dios Como Juan les estaba hablando Y comenzaron a venir delante de él Y hasta dice la Biblia que hasta se bautizaban Se bautizaban Y si no fuera por las palabras que Cristo habló Uno llegaría a la conclusión De que ciertamente todo aquel que estaba viniendo A ser bautizado por Juan O escuchar su mensaje O hacerle preguntas porque venían donde él Y le hacían preguntas también Para indagar Si él era el Mesías prometido O era Elías o algún otro de los profetas Que se había levantado de entre los muertos Si no fuera por la forma en la que Cristo les habló Hubiéramos llegado a la conclusión De que todos aquellos que venían a él Venían a él con sinceridad Pero la forma en la que Cristo habla Nos muestra a nosotros que no fue así Que no todos venían con sinceridad Que algunos venían para regocijarse Gozarse En lo que Juan representaba Por un poquito de tiempo Las personas Se regocijaron en la luz que Juan Les ministraba Y la luz que Juan representaba Pero Cristo les fue directamente al grano Y les dijo Ustedes Se quisieron regocijar en él Por un tiempo Por un tiempo Miraron a Juan Como una sensación Como aparecen por ahí hoy en día Predicadores Que son mirados por la gente Como una sensación Y que cuando Se presentan a veces Las actividades que se celebran con ellos Más que presentar una actividad cristiana Parece que estuvieran presentando un show O un espectáculo Digno De venir a ser escuchados Y vistos por todos ¿Verdad? Eso es lo que ha pasado Con personas que a veces aparecen por ahí Votando aceite por las manos Yo no digo que no voten aceite Ni me inmiscuyo en ese asunto De si el aceite que votan Es de Dios o no es de Dios Pero a veces hay cosas que se presentan Como un espectáculo Como un show Para llamar la atención Y la gente aparece Por paquetes Por montones Para ver el show Para regocijarse un poquito Con lo que ellos están viendo Pero sin tener Una experiencia de cambio Una experiencia transformadora Una experiencia de arrepentimiento Ellos se regocijaron con Juan por un tiempo Lo miraron como la sensación del momento Te imaginas A la gente Diciéndose unos a otros Ya fuiste a ver Al hombre que viste pelo de camello Que anda hablando palabras muy fuertes Y que no le tiene miedo Ni tan siquiera a los fariseos Que no tiene miedo tampoco de Herodes Y que lo condena Por vivir con esa mujer Llamada Herodía Como que hay uno por ahí Que se atreve a hablar de Herodes así Si, si hay uno por ahí ¿Dónde está? Mira, ahora mismo lo vi Que estaba por allá Vete, vete Para que tú lo veas también Y la gente corriendo A ver el espectáculo La sensación del momento A disfrutar un momento De entusiasmo Pero sabe algo Cuando Cristo está diciendo Vosotros quisisteis Regocijaros por un tiempo en su luz Lo que Cristo le está diciendo es Ustedes quisieron escucharlo Y aceptar de él solamente Lo que ustedes querían aceptar Vivir de lo que él predicaba Lo que ustedes querían vivir Y si él les decía algo Que a ustedes no les permitía Hacer lo que querían Entonces lo rechazaban Porque eso es lo que pasa Con los predicadores Cuando no son escuchados Con el propósito Que deben de ser escuchados Que es con el propósito De recibir palabra de Dios De la boca de ellos Y no buscar algo Que nos entusiasme Por un momento Sino una verdad Transformadora Una verdad Que controle Y que llegue A los tuétanos De nuestra vida Y que produzca Un cambio En nosotros Y tristemente Yo tengo que decir De este altar Mi amado hermano Que hay mucha gente Oyendo palabra de Dios Pero hay muy poca gente Siendo transformada Por la palabra de Dios Que oye Sea bendito Dios En esta hora Y nosotros Estamos viviendo En un tiempo De confrontación Y mientras Lloraba esta tarde Y trabajaba En esta palabra El Señor Me decía Prepárate Porque según Vayan pasando La semana Voy a poner En tu boca Un mensaje De confrontación Y yo le decía En mis oraciones Yo creía Que ya yo lo tenía Pero parece que no Que ahora Es que me lo van a dar ¿Qué es lo que nosotros Hacemos Cuando venimos A la iglesia Acaso También Al igual Que aquellas Personas Que iban A ver a Juan Será que Nos queremos Regocijar También En la luz Por un tiempo Pero eso Le puse Por tema El mensaje ¿Por cuánto tiempo Tú te quieres gozar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo Nos queremos gozar? Cristo le dijo A ellos Ustedes se quisieron gozar En la luz Por un tiempo Mientras El gozarse En esa luz No les cause Conflicto Prueba Problema Cuando Juan Porque ellos Porque ellos Porque ellos no están Para estar Metidos Bregando con problemas Ni en iglesia Que tienen problemas Ellos lo que quieren Es gozarse Y los problemas No le traen gozo A nadie ¿Ah? Yo he visto Yo he visto Yo he visto Gente Que han querido Gozarse un poquito Conmigo Hasta el día En que la palabra Que predico Les trae problemas Y el día Que la palabra Que predico Les trae problemas Deciden irse A gozar A otro lugar Hello Santo Dios Yo tengo personas Aquí en la iglesia Que son nuevos convertidos Que han hablado conmigo Y me dicen Ay Dios mío Mire pastor A mí me hablaban De usted Me hablaban Tan y tan mal Y yo le decía Y yo le digo Bueno No les decía No les digo Cada vez que me dicen eso Porque tengo Diferentes Que me han dicho eso aquí Que están comenzando En la iglesia Que habían escuchado Hablar de mí Dicen que les hablaba Tan mal Digo Pero y que le decían De mí Ah no Pues nos decían Que usted era un legalista Que usted era un tirano Que usted era un hombre Demasiado estricto Demasiado de fuerte Que con usted No se podía bregar Wow Todo eso Tan buena fama Tengo allá afuera Y Cuando preguntaba ¿Y quiénes te decían así? ¿Acaso los conozco? Pues mira En algunos casos Me encontré con nombres Que sí conozco Porque fueron Personas que fueron De aquí Bueno me lo dijo Fulano Que era de aquí Oh Entiendo En algunos casos Los comentarios Han salido De personas Que durante un tiempo Se gozaron aquí Hasta el día Que la palabra Los confrontó Hasta el día Que la palabra Los enfrentó Hasta el día Que se dieron cuenta Que en este altar Hay un hombre Que no vende El mensaje Que tiene en sus labios Que no le importa Ofrenda Que no le importa Diezmo Que lo único Que le importa Es la salvación De los que se sientan A oír la palabra Que sale por su boca Y que no va a entregar El mensaje Por las miserias Que los hombres Ofrecen En la paz De esta tierra Y cuando la palabra Comenzó a entrar Y la palabra Comenzó a confrontarlos Hasta ahí llegó La luna de miel De ellos Conmigo El gozo Las palmaditas En la espalda Tú sabes Esas palmaditas No a mí me encanta Como usted predica No hay otro predicador Como usted Así es que me gustan Los pastores A mí fuertes Duros Estrictos Que le exijan A la iglesia Mientras están bien Pero el día Que se tuercen Y que ahora No se le va a llamar La atención A otros Sino a ellos Hasta ahí Ya tú les gustaste Tú les gustas Mientras le llama La atención A otros Pero no a ellos Se llevan contigo Mientras el mensaje Le cae a otros Pero dejan de llevarse Contigo Cuando el mensaje Le cae a ellos Alaban a Dios Mientras la palabra Le cae a otros Pero bajan las manos Cuando la palabra Le cae a ellos Oh mi alma Alaba y glorifica A Dios en esta hora Y aquí Mi amado hermano No estamos jugando A la religión Aquí Escúcheme bien Que lo voy a volver A repetir Aquí no se está jugando A la religión Esto es un asunto Muy serio Para jugar con esto Aquí estamos hablando Del cielo Aquí estamos hablando De la salvación Aquí estamos hablando De un infierno Del cual hay que escapar Y estamos hablando De una vida Que hay que vivir Para poder llegar allá Alabado sea Dios El Estado La Biblia es clara Cristo nos llama A perseverar Hasta el fin No a gozarnos Por un tiempo Esto no es cuestión De venir aquí A gozarse Por un tiempo Es cuestión De venir A consagrarse De verdad A Dios Y permitir Que la palabra Transforme Cambie La vida De uno Las actitudes De uno Porque para eso Es la palabra Es para vivirla No es para oírla Es para que Le des forma A la vida De uno Y Cristo Exige La Biblia Exige Fidelidad Y una fidelidad Que no es De un tiempo Él exige Que seamos Fieles Hasta el fin La Biblia dice Mateo 24 13 Más el que Persevere Hasta el fin Ese será Sal ¿Cuánto me están Oyendo? Usted se convierte A Cristo hoy Y la trompeta Suena ahora mismo Usted se convirtió De corazón Se arrepintió De corazón La trompeta Suena ahora mismo Usted se fue Para el cielo Usted se convierte A Cristo hoy Y la trompeta No suena esta noche Mañana cuando Usted se levante Ya usted tiene Una vida Que tiene que Empezar a vivir Y de ahí Para adelante Hay una vida A vivir Hasta el día Que tú te mueras O hasta el día Que Cristo venga A levantar la iglesia Porque el cristianismo Es una vida A vivir Es la vida De Cristo En ti No es un nombre No es cualquier cosa Es Cristo Formándose en nosotros Y la Biblia dice Mas el que persevera Hasta el fin Ese dice la Biblia Ese Ese va a ser salvo No es como dicen Algunos por ahí De salvo Siempre salvo No importa lo que haga Cristo no le puede Dar para atrás Su sacrificio No si no es Cristo El que le da para atrás Su sacrificio El sacrificio de Cristo Se queda plantado Donde está Quien le está dando Para atrás La experiencia De salvación Es aquel Que después De aceptar a Cristo Quiere continuar Viviendo En una vida De maldad Y de pecado No te dejes Engañar Por los hombres Cristo se queda Donde está Cristo no se mueve La palabra Del tampoco Los hombres Son Los que se han movido Y se siguen moviendo Y hoy predican Una cosa Y mañana Predican otra Y hoy enseñan Una cosa Y después Mañana están enseñando Otra Y los motivos Por los cuales Cambian Lo que predican Y cambian Lo que enseñan No son muy buenos Santo Dios Pero la Biblia dice Que si las cosas Que yo destruí Dice Las mismas Vuelvo a edificar Dice ahí Trangresor Me hago Si una persona Después de haberse Convertido a Cristo Destruye un montón De cosas En su vida Y entonces Después Las vuelve a edificar De nuevo Las saca Y las resucita Y las mete En su vida De nuevo La Biblia es clara Si yo Las cosas Que destruí Las vuelvo a edificar Me convierto En un transgresor Eso está ahí Porque todavía Ellos no lo han quitado De ahí Está ahí Gloria a Dios Y algunas Biblias Que le han quitado Algunos textos Yo me he puesto a mirar Si dejaron ese Y todavía está ahí Se les ha pasado ese Hasta que se den cuenta Ya mismo lo quitan Pero por lo menos Todavía lo tienen ahí La Biblia dice En Mateo capítulo 10 Verso número 22 Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Mas el que persevera Hasta el fin Ese dice ahí Será sal Y lo que a mi me encanta De estos versículos Es que aquellos Que quieren pasar Por alto La profundidad De las enseñanzas Que hay ahí Ellos dicen No pero eso Tenía que ver Con esto Y con los pueblos judíos En esta época Y en esta parte De la historia De ellos Como nación Pero esos son Versos que Transcienden la historia Y saben por qué Transcienden la historia Porque son versos Que se aplican Al carácter de Dios Y tienen que ver Con lo que Dios es Y tienen que ver Con lo que Dios Le ha exigido al hombre Desde que Lo puso en el huerto Del Edén Hasta el día de hoy Dios siempre Le ha exigido al hombre Fidelidad Cuando puso a Adán En el huerto Del Edén Le exigió Fidelidad Le dijo Mira esto es lo que hay De todos los árboles Que hay en el huerto Puedes comer De este árbol Que está ahí No puedes comer El día que de ese árbol Tu comas De ese día Ciertamente morirá Se acabó Hay algo que prueba La obediencia del hombre Sobre la faz de esta tierra Ha existido en todas las épocas Y ha existido En todas las dispensaciones Algo que prueba La obediencia del hombre Y la dispensación De la gracia No es una excepción A la regla Las cosas Se definen En diferentes dispensaciones De una forma diferente Las exigencias Son diferentes Pero el Dios Sigue siendo el mismo Ahora Él le está hablando Aquí a los discípulos De la persecución Que vendrá Sobre de ellos Persecución Que ha existido En todas las épocas Existió Para los discípulos De Cristo Existió Para la iglesia Primitiva Después De que los discípulos De Cristo Dejaron de existir Y ha existido Para la iglesia En todas las épocas Aquí en este tiempo No existe la persecución Al nivel Que otros La están conociendo Pero hay países Ahora mismo Donde hay hombres Muchos años atrás Hermanos Aquí ya no se quiere Oír hablar más Del nombre de Cristo El presidente El presidente de esta nación Es un presidente Anticristiano No cristiano Lo que es Lo sabe Él mismo Que es lo que esconde Detrás de su apariencia Lo sabe Él mismo Pero un hombre Que con todo el bagaje Que existe En este país De lo que este país Es De como este país Se levantó Del fundamento Cristiano Que tiene esta nación Y va y se para Allá delante De los líderes musulmanes Y proclama Delante de ellos Estados Unidos No es más Una nación cristiana Y anda Donde quiera Diciendo Este país Ya no es más Un país cristiano Él quiere Llevarle a la gente A pensar Que aquí ya no Importa El nombre de Cristo Y andan sacando A Cristo De todos lados Siempre ha sido así Muchos años atrás Hubo otro Que llegó Y Había En la Casa Blanca Había una Biblia Para no estar mencionando Nombre ¿Verdad? Y la esposa del vino Sacó la Biblia Y metió una virgencita Pues tristemente A ese Lo mataron Y ella quedó viuda Es uno de los presidentes Que mataron en este país Y la que puso la virgencita Se quedó viuda Después sacaron La Biblia De las escuelas Y la oración De las escuelas También Y en este país Se celebra todos los años El día O la semana nacional La semana de la oración Y siempre invitan Al presidente Y el presidente Va y comparte Con ellos Y se tira una proclama Allá en la Casa Blanca En honor al día De la oración Y después de tantos años Que están haciendo eso Este ha sido El primer año En que un presidente Se niega a hacer eso En este país No solamente Hacer la proclama Sino que se negó A asistir A las diferentes Invitaciones Que le dieron Para que fuera A los lugares Donde se estaba Celebrando el día Nacional De la oración Claro está Que si se está Orando A Satanás No le interesa Pasar por allí El diablo Le tiene miedo A la oración Si señor Algunos de ustedes Se quedan Tan y tan Serios Como si hubieran Votado por él Si votaste por él Ese es tu problema ¿Verdad? Ahí tiene Lo que subiste Allá arriba Un anticristiano Perseguidor De la iglesia Que te iba a dar Un montón De millones De pesos Pero ahora Se lo está dando A otros Cada día Se están levantando Más gobiernos En esta nación Que aborrecen La predicación Del evangelio De Jesucristo Las escuelas Mi amado hermano Cada día Están metiendo Más cosas En contra Del evangelio De Jesucristo Y quieren Controlarle Los hijos A la gente Y la gente No se da cuenta Especialmente La escuela pública Y mire que Desde este altar Se está predicando Eso por muchos años Gracias le doy a Dios Que mis manitos Están limpias Porque yo siempre He predicado La palabra Tal y como Dios La pone en mi boca ¿Ah? Pero yo lo he dicho De aquí Pero la gente Anda por ahí Pendiente Yo no sé A qué cosa Pero sin identificar Lo que está pasando Alrededor de ellos Hoy me contaban a mí Que ahora Por ahí en una escuela Eh Le dijeron a los niños Que se los van a llevar Por cinco días Hasta la edad de 13 años Lo van a llevar A un lugar Donde va a estar La policía Y diferentes personas Que trabajan Con el gobierno Y le van a enseñar Cómo es que trabaja La policía Cómo trabajan Las diferentes dependencias Van a estar allí Van a darles demostraciones Pero antes Para hacer eso No tenían que llevarse A los niños Por cinco días Si antes la policía Venía y hacía eso En la misma escuela ¿Me está oyendo usted? Antes venía la policía A dar las demostraciones A la escuela Y ahora se tienen que llevar A los niños Por cinco días Aparte De demostrarle Lo que el policía hace ¿Qué cosas más Le quieren demostrar? ¿Ah? Tenga cuidado Los padres que hay aquí Que tienen hijos En la escuela pública No le permita El gobierno Sacarle a su hijo De la casa Por cinco días Que usted no sabe Lo que le van a estar Enseñando allá Déjense de esas cosas Díganle al gobierno Lo siento mucho Deja a mi hijo A mi casa Que mi hijo Está bien conmigo Si ustedes quieren Enseñarle Cómo trabaja la policía Háganlo como lo hacían antes Traigan la policía A la escuela Porque ahora Hay que llevárselo Encerrado para allá ¿Y por qué hasta la edad De trece años Nada más? ¿Por qué no Hasta la edad De diecisiete Dieciocho ¿Por qué tan pequeña La edad? Acá son los muchachos De quince Dieciséis Años Y diecisiete No necesitan entender Cómo es que trabajan Las diferentes esferas Del gobierno En la ciudad Hay algo raro En medio de toda esta cosa Que están haciendo aquí Mi amado hermano Ah Pero hay Mi amado hermano Que pararse Firme Sobre los pies Y yo estoy parándome Firme Sobre mis pies Porque a mí El evangelio No me está escondido El evangelio Me muestra a mí Que por la causa De Cristo Hay que padecer Y hay que sufrir Y hay que estar dispuesto Mi amado hermano A entregar el todo Por el todo Hay Jehová Y cuando yo vine Y cuando yo vine al evangelio No vine a gozarme En esta luz del evangelio Por un poco de tiempo Yo vine aquí Hasta que la muerte Me lleve O hasta que Cristo Venga Aleluya En trompeta en trompeta En trompeta de gloria Levantar su iglesia Yo no estoy aquí Para gozarme Por un tiempo Seré aborrecido Seré aborrecido De todos Dijo él Por causa de mi nombre Viene un tiempo De aborrecimiento Y lo que va a causar El aborrecimiento De los hombres Hacia nosotros Es el nombre De Cristo Pero él dice Más el que persevera Hasta el fin Será sal Dios llama a los hombres A la fidelidad Tenemos nosotros Que preguntarnos En esta noche Que es lo que nosotros Amamos más Amamos más La gloria de Dios O amamos más La gloria de los hombres Que amamos más La Biblia dice En el capítulo 12 Verso 41 Del evangelio de Juan Con todo eso A un de los gobernantes Muchos creyeron en él Pero a causa De los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsados De la sinagoga Porque amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de Dios Está hablando De hombres Y de gobernantes Que dice la Biblia En ese versículo Creyeron en él Sabían Entendieron Quien él era Lo que él era Lo que él representaba Para ellos Creían en él Pero dice la escritura Que aún creyendo en él No lo confesaban No lo dejaban saber No querían Que nadie se enterara Porque dice aquí Que ellos No querían ser expulsados De la sinagoga Miren que cosa Y después dice Porque ellos no querían Ser expulsados De la sinagoga Dice Porque amaban más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Hello Es cuando se compromete Lo que yo soy Con lo que yo tengo ¿Ah? ¿Tú me entiendes? Es cuando Quedó comprometido Lo que ellos creían Con lo que ellos Eran Dice ahí Que algunos eran Gobernantes Y se había corrido La voz Y la Biblia Así lo enseña De que cualquiera Que diese testimonio De creer en Cristo Lo expulsarían De la sinagoga Y entonces Ellos Dice la escritura No lo confesaban Ellos no decían ¿Tú sabes qué? Yo creo que Él es el hijo de Dios Yo creo que De verdad Este hombre Es un hombre Que no es cualquier cosa No es lo que ustedes Creen que él es A este lo envió Dios para acá abajo No, no Ellos no se atrevían ¿Por qué? Porque ellos no querían Ser expulsados De la sinagoga Hay gente Que no se atreve A hablar la verdad Porque tienen miedo De que otros Los rechacen De que otros Los expulsen Hay gente Que no se atreve A hablar la verdad Porque tienen miedo De que los amigos De ellos Los echen para el lado Que los familiares No los quieran más Que los profesionales Que están al lado De ellos No quieren sentarse Más con ellos En un restaurante A comerse Una buena comida Hay quienes No quieren confesar Lo que ellos Creen Porque ellos Tienen miedo A perder Mi amado hermano La posición Que tienen Dentro de la sociedad Oh mi alma La me glorifica A Dios En esta hora Y tienen miedo A ser expulsados Y tienen miedo A ser echados Y voy a decir más En esta noche Porque tengo El Espíritu de Dios Sobre mí Y lo que Dios Me dé Yo lo voy a hablar Ahora mismo Hay concilios Que están abandonando La verdad De la palabra De Dios Y los líderes Que están al frente De ellos Se están apartando De la sana doctrina Del Evangelio Y hay pastores Ahí que lo saben Hay pastores Ahí que lo ven Hay pastores En esos concilios Que saben Que el concilio Se está apartando De la verdad Pero tienen miedo A hablar Tienen miedo A protestar Porque no quieren Ser echados Del concilio Porque aman más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Así dice El Señor En esta hora ¡Santo! ¡Santo! Am Shalai 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 Tienen puestos Y no quieren Perder el puesto Tienen aspiraciones Y no quieren Que nadie Tronche Sus aspiraciones Y están callados Guardando silencio Ante la impiedad De los mismos líderes Que tienen delante De ellos Santo Jehová Del cielo ¿Por qué? Porque aman más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Entonces no están Dispuestos A perder Lo que tienen La posición Que tienen Y hasta Las iglesias Que tienen Porque hay Organizaciones Conciliares Que si El pastor No está de acuerdo Con lo que el concilio Dice Lo votan Le dicen Pues váyase de ahí Que vamos a poner Otro pastor ahí Ah Ah no, no Está bien No hay problema Yo me someto Yo me someto Y cuando los miembros De la iglesia Vienen y le dicen Pastor Están cambiando Mucho las cosas Aquí ¿Usted cree de eso? Bueno Allá ellos Con Dios hermano Tenemos que someternos Ah No, no A lo único Que tenemos Que someternos A la palabra De Dios La Biblia Está por encima De todo En este tiempo Que estamos viviendo Hermano Por encima De todo Y si obedecemos A nuestros líderes Mientras nuestros líderes Se mantengan Dentro de la palabra Del Señor Búsquese en otra CD por ahí Otra cosa Que yo no voy a Parar el mensaje Hasta que Dios Diga que pare Santo Dios A su nombre ¿Cuánto me están Escuchando? Nosotros Nos sometemos A nuestros líderes Y los respetamos Pero ellos No están Por encima De la palabra De Dios Ustedes están Supuestos A someterse A mí Como pastor Y respetarme Pero yo no estoy Yo no estoy Por encima De lo que la Biblia Dice Y si algún día Yo me paro En este altar En enseñar Una doctrina Diferente Usted está Supuesto A levantarse En contra De esa doctrina Una doctrina Falsa Usted tiene Que enfrentar Usted tiene Que ir Donde los oficiales De esta iglesia Tiene oficiales Y usted tiene Que decirle Que es lo que está Pasando Que aquí se está Enseñando Una doctrina Falsa El hermano Ronaldo Ha cambiado El mensaje Y ustedes Todavía no lo han Llamado A ver Que es lo que Está pasando Aquí Si señor Para eso Están los oficiales Para velar Por la iglesia Y ningún Pastor Mi amado Hermano Es arbitrario En ninguna Congregación Aquí Dentro de la iglesia No existe Esto aquí No es Cuba Aquí no hay Dictadores Esto aquí No es Cuba No esto aquí No es una Dictadura Militar No Yo me mantengo En la palabra De Dios Tengo el derecho A estar en este altar Yo me salgo De la palabra De Dios Los oficiales Tienen el derecho A enfrentarme En una reunión Y decirme Hermano Usted se está saliendo De la predicación De lo que usted Usted ha predicado Un mensaje Por más de 30 años Y ahora usted Va a venir a decirnos A nosotros Que Dios le reveló Una palabra Diferente No, 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 no Hermano Usted Váye en el cierre Ese con Dios Pídele dirección A Dios A ver lo que usted Va a hacer Pero si usted No va a cambiar Le pedimos Que entonces Presente su renuncia Para traer un pastor Aquí Que crea la palabra Que usted predicaba Antes Porque nosotros Todavía la creemos Alabado sea Dios En el estado ¿Cuánto me están oyendo? Algunos pastores Por ahí Cuando cambian el mensaje Comienzan a espantar A los hermanos De la iglesia Que no creen La palabra Que ellos están predicando Ahora El mensaje nuevo Los empiezan a votar Pero ellos No tienen por qué irse Lo que tienen que hacer Primero es orar Y segundo Tienen que ir Donde la oficialidad De la iglesia Y tercero Tienen que ver Quien es mayoría En la iglesia Algunos de esos pastores Que están cambiando No les va a gustar esto Cuando lo escuchen Por la radio Porque ellos Saben bien Que ellos No lo pueden hacer Que las iglesias Son soberanas Y que una iglesia Puede decidir El destino Que quiere Para bien O para mal De la misma forma Que ustedes Pueden decidir Si un día Yo cambio El mensaje Que yo predico Ustedes pueden decidir Que ya no me quieren Más en este altar De esa misma forma De esa misma forma Ustedes pueden decidir También un día Que ustedes No quieren escuchar Más el mensaje Que yo predico Porque ustedes Quieren ser liberales Y ustedes Quieren ser divertidos Y ustedes Quieren tener Reggaetón En este altar Y quieren tener Salsa en el altar Y quieren tener Merengue Y ustedes Quisieran darse Un traguito de vino De vez en cuando Y yo no los dejo Además les gustaría Cuando hay una fiesta Ya en el Bainman de la iglesia Poder bailarse Un bolerito Y resulta ser Que el pastor Arnaldo No los deja Pues ustedes También tienen El derecho De venir donde Mí Y decir La doctrina Que usted Está predicando Nosotros No la queremos Más Nosotros queremos Ser igual Que las naciones De alrededor Queremos reggaetón Queremos merengue Queremos salsa Queremos vino Queremos bailar De vez en cuando También Así que usted Cambia O se va de aquí Y yo le voy a decir Bye bye Mis hijos Que esta palabra Yo no la voy a cambiar Alabado sea Dios En esta hora A su nombre A su nombre Ush A la maquillacenda Le digo Hasta aquí Llegué Goodbye Charlie Y recojo mi paletita Y por ahí Me voy Porque a mí El ministerio No me lo dio Esta iglesia Me lo dio Dios Y hay Y hay quienes Si lo sacan Se quedan Sin ministerio Pero mientras Yo le sea Fiel a Dios Yo puedo salir Con mi Aleluya Mi cabeza En alto Por ahí Y Dios Tendrá un altar Donde yo predique La palabra Y alguien Con temor De Dios Que quiera oír Lo que Dios Ha puesto en mi boca Alabado sea Dios En esta hora A su nombre Él exige Fidelidad Y nosotros Tenemos que preguntarnos Que amamos más La gloria de Dios O la gloria De los hombres En el mensaje Que el Señor Le envía A la iglesia De Esmirna En el libro De Apocalipsis Cuando le anuncia Los padecimientos Que vendrán Sobre de ella Le exige Fidelidad Le dice en Apocalipsis Capítulo 2 Verso número 10 No temas En nada Lo que vas a padecer De aquí El diablo Echará Alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis Tribulación Por 10 días Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré Dice Dios La corona De la vida Amado sea Dios En esta hora Y que le dijo Te van a echar En la cárcel Y serás probado Algunos de nosotros Vemos eso lejos En este país Estás más cerca De lo que usted Se imagina En esta semana Pasada Una de las ramas Del congreso Aprobó La llamada Ley de odio A través de la cual Pastores que prediquen En contra De la relación Entre parejas Del mismo sexo Pueden ser acusados De estar predicando Un mensaje de odio Y ser metidos presos Con el mismo lenguaje Que fue aprobado En Canadá Y en tantos otros lugares Donde ya hay compañeros En el ministerio Que están yendo A la cárcel Por causa del mensaje Que predicamos Y ahora lo que falta Es la próxima rama Dentro del congreso Que la apruebe Y la firma De un presidente Que está dispuesto A firmarla No está tan lejos Esto Como algunos lo ven La biblia dice Mi amado hermano Que viene el día En el cual el señor Va a separar Las ovejas De los cabritos Y yo oraba En mi cuarto Y yo decía Dios mío Estarás ya tú Empezando A separar Las ovejas De los cabritos Porque la persecución Mi amado hermano Limpia la iglesia La persecución Muestra quién es Y quién no es Porque no todo el mundo Está dispuesto A pasar por sufrimiento Por causa De la obra de Dios Hay quienes vienen A este evangelio Para gozarse Por un tiempo Como aquellos Se gozaron Como Cristo mismo Se lo estrujó En la cara Vosotros Quisiste regocijar Por un tiempo En su luz Él era Antorcha Que al día Les dijo Antorcha Que al día Y alumbraba Pero ustedes Ustedes Se quisieron gozar Por un tiempito En la luz De él ¿Qué significó Juan Para muchos de ellos? ¿Qué significó Que Cristo le dijo Se negocijaron En la luz De Juan Pero solo Por un tiempo Juan significó Para ellos Una sensación Del momento Significaba Un momento De entusiasmo Después de 400 años Sin oír a un profeta De Dios Lo escuchaban Y aceptaban Solamente Lo que querían Aceptar de él Sencillamente Si Juan Decía algo Que no les permitiera Hacer Lo que querían Y entonces Los rechazaban Y yo me pregunto ¿Y cómo me miran Algunos a mí? ¿Qué seré yo Para alguna gente? ¿Será acaso También una luz En la cual Ellos se regocijan Por un poco De tiempo? ¿Se regocijan Acaso En esta luz Del evangelio Que predico Por solo un tiempo? ¿Cómo me miran A mí Algunas personas? Y ahora no estoy Hablando de otro Estoy hablando De mí Del pastor De esta iglesia De aquel A quien Vienen mucha gente Por aquí A escuchar De tantos lugares Que constantemente Están llamando A la oficina Del ministerio Y preguntando ¿Qué día Uno va a predicar? ¿Pero cómo Estarán mirando A uno? Lo estarán mirando Como cierta Sensación momentánea ¿Tú sabes? Todavía predico La sanadostrina Y de eso Según ellos Quedan muy poco ¿Acaso Yo soy acaso Una especie Rara De esas Que están En peligro De extinción? Que hay que Irlo hoy Antes de que Se muera Tú tienes Que ir a ver Ese hombre Porque ese hombre Muchacho Yo lo he visto Predicando ahí Casi ajastrándose De verdad Sí, sí Vete para que tú lo veas Como ese hombre Predica ahí Que casi Casi deja el alma Un día Esto se muere En ese altar Ah pues yo voy a ir A verlo A ver si se muere Hoy yo lo veo Cuando caiga al piso Y se testifica Tú sabes ¿Qué andan Algunos buscando? Porque hay Algunos que vienen Y oyen la palabra Pero no cambian Entonces ¿A qué buscan? ¿Acaso quieren Regocijarse En esa luz Por un poco de tiempo? Pues yo los tengo Aquí también Que oyen la palabra Y gritan mucho Pero no cambian Ay papá No, no escuché ¿Qué? Me dijeron algo Me dijeron algo Sí Santo Dios Entonces ¿Cómo miran? Aún ¿Acaso Me miran Como algo Que de momento Les produce Entusiasmo? Hacen conmigo Lo que Aquellos hacían Con el bautista Que lo escuchaban Y aceptaban Solamente Lo que querían Aceptar Y si Juan Decía algo Que no les permitiera Hacer lo que querían Entonces lo rechazaban Usted tiene la respuesta A esa pregunta No la tengo yo ¿Cómo usted me mira a mí? ¿Qué usted hace Con la palabra Que predico? Usted coge Lo que le gusta Y lo que no le gusta Lo echa a tal lado Usted acepta Lo que le cuadra Y lo que usted No le cuadra Porque usted Quiere vivir Conforme A sus propios Intereses Y a lo que la carne Le diste Eso usted No lo vive Ni lo vive Usted Ni lo sigue En su casa No se acabaron Las alabanzas Esos aleluya Están saliendo Forzados Y si es así ¿Por cuánto tiempo Te quieres gozar? Porque ellos Quisieron gozarse Por un poco Por un tiempo Pero sabes algo Hermano Al final De la historia Esto es Para gente Que sea fiel Para fieles Para gente Que lo entregan Todo por el evangelio Para gente Que tienen a Cristo Primero Que cualquier cosa Para los cuales Cristo es primero Que su propia vida Sea bendito Dios En esta hora Que están dispuestos A serle fiel a Dios En el tiempo De la abundancia Y en el tiempo De la escasez En el tiempo De la enfermedad Y en el tiempo De la salud En el tiempo De la paz Y en el tiempo De la persecución Que no se avergüenzan Del evangelio Que no andan Escondiendo El mensaje Para que nadie Se vaya a molestar Con ellos No, no, no Esto es para gente Fiel Esto es para gente Mi amado hermano Que están dispuestos A entregarlo todo Por aquel Que murió por ellos En la cruz del Calvario Lo voy a presentar De esta forma Gente que está dispuesto A entregarlo todo Por aquel Que también Lo entregó todo Alabado sea Dios En el día de hoy Cristo lo entregó todo Y no espera Menos de nosotros Encaminándome Al final De este mensaje Quiero leer Algunos testimonios Que tengo aquí De creyentes Que cuando aceptaron A Cristo No estaban jugando Los testimonios Surgen De documentos Antiguos Que recogen Con fidelidad Lo que ellos Pasaron Por el Evangelio De Cristo Hemos oído hablar Mucho acerca De Policarpo En los escritos Antiguos Tenemos detalles Acerca de él Cuando le llegó Su hora Casi medio siglo Más tarde Corría el año 155 Y todavía Estaba vigente La misma política Que Trajano Le había señalado Al gobernador Plinio Escuche esto A los cristianos No se les buscaba Pero si alguien Les delataba Y se negaban Entonces A servir a los dioses Era necesario Castigarle Policarpo Era obispo De Esmirna Cuando un grupo De cristianos Fue acusado Y condenado Por los tribunales Se nos cuenta Quien dice Haber sido Testigo De los hechos O sea El documento Escrito Que hay Que habla De Policarpo El que lo escribe Dice Que él Fue testigo De lo que Ocurrió Y dice Él Que se le Aplicaron Los más Dolorosos Castigos Y ninguno De ellos Se quejó De su suerte Pues descansando En la gracia De Cristo Tenían en menos Los dolores Del mundo Por fin Le tocó Al anciano Un anciano Que se llamaba Germánico Presentarse Ante el tribunal Y cuando se le dijo Que tuviera misericordia De su edad Pues era un anciano Y abandonaron La fe cristiana Germánico Respondió Diciendo Que no quería Seguir viviendo En un mundo En el que se cometían Las injusticias Que se estaban cometiendo Ante sus ojos Y dice aquí Que uniendo La palabra Al hecho Incitó A la fiera Para que lo devoraran Más rápidamente O sea Que cuando él Dijo eso Ya lo tenían Ahí Frente a las fieras Cuando le dieron A escoger Y dice que Él provocó A las fieras Para que avanzaran A matarlo Dice que El valor Y el desprecio De Germánico Enardecieron A la multitud De tal forma Que la multitud Comenzó a gritar Que mueran Los ateos Oiga como gritaban Para ellos Ateos eran Los que se negaban A creer En los dioses De ellos Y que traigan A Policarpo Cuando Policarpo Supo que se le buscaba Y ante la insistencia De los miembros De su iglesia Salió de la ciudad Y se refugió En una finca En la cercanía A los pocos días Cuando le buscaban Estaban a punto De dar con él Y huyó A otra finca Pero cuando supo Que uno de los que Habían quedado atrás Al ser torturado Había dicho Donde Policarpo Se había escondido El anciano obispo Al enterarse de eso Decidió dejar de huir Y aguardar A los que le perseguían Cuando le llevaron Ante el procónsul Este trató De persuadirlo Diciéndole Que pensara En su avanzada edad Que adorara Al emperador Cuando Policarpo Se negó a hacerlo El juez le pidió Que gritara Abajo los ateos Le pidió el juez Que gritara Claro está Le sugería esto Pero el juez Se refería Naturalmente A los cristianos Que eran tenidos Por ateos Porque no creían En los dioses De ellos Pero Policarpo Señalando Hacia la muchedumbre Que estaba Delante de él Una muchedumbre De paganos Gritó Si Y mientras Lo señalaba A ellos Le decía Abajo los ateos Pero se lo gritaba A ellos De nuevo El juez Insistió Diciéndole Que si juraba Por el emperador Y maldecía Cristo Quedaría libre Pero Policarpo Respondió Llevo 86 años Sirviéndole Y ningún mal Me ha hecho ¿Cómo voy A maldecir A mi rey Que me salvó? Santo Dios Ese no vino A gozarse Aquí por un poco De tiempo Así Continúa El diálogo Cuando el juez Le pidió Que convenciera A la multitud Policarpo Le respondió Que si él quería Trataría De persuadirlo A él Pero no consideraba Que esa turba Apasionada Fuera digna De escuchar Su defensa Cuando por fin El juez Lo amenazó Primero con la fiera Y después Con ser quemado Vivo Policarpo Le contestó Que el fuego Que el juez Podía encender Solo duraría Un momento Y luego Se apagaría Mientras que El castigo Del fuego eterno Nadie Lo puede apagar Ante la firmeza Del anciano El juez Ordenó Que Policarpo Fuera quemado Vivo Y todo el populacho Salió a buscar Ramas Para preparar La hoguera Atado Ya en medio De la hoguera Y cuando estaban A punto De encender El fuego Policarpo Elevó la mirada Al cielo Y oró En voz alta Diciendo Señor Dios soberano Te doy gracias Porque me has tenido Por digno De este momento Para que junto A tus mártires Yo pueda tener Parte en el cáliz De Cristo Por ello Te bendigo Y te glorifico Amén Así entregó La vida Que el anciano Obispo A quien años Antes Cuando todavía Era joven El anciano Ignacio Había dado Consejos Acerca de su Labor pastoral Y ejemplo De firmeza En medio De la persecución Ese Policarpo No vino A gozarse En esta luz Por un poco De tiempo ¿Por cuánto Tiempo Te quieres Gozar tú? Bajo la persecución Del emperador Marco Hurelio También Ocurrieron Muchas cosas Que al leerlas Nos pueden Impresionar Durante los primeros Años de su Reinado Las invasiones Inundaciones Epidemias Y otros Desastres Parecían Sucederse Unos a otros Sin trego Alguna Pronto Se corrió La voz De que todo Eso se debía A los cristianos Que habían Atraído Sobre el Imperio La ira De los Dioses Y se Desató Una gran Persecución No tenemos Indicios De que Marco Aurelio Haya Pensado Que de veras Los cristianos Tenían la culpa De lo que Estaba sucediendo Pero todo Parece indicar Que le prestó Su apoyo A la nueva Ola de Persecución Y que veía Con buenos ojos Ese intento De hacer Que ellos Le rindieran Culto A los Dioses Marco Aurelio Pensaba Que era necesario Castigar a los Cristianos Si no Por sus Crímenes Al menos Por su Ostinación Somos muy Ostinados Nosotros Hermanos Muy Ostinados Nos dicen Que no podemos Predicar Lo que Estamos Predicando Y lo Seguimos Predicando Nos dicen Que nos Van a Meter Presos Y lo Seguimos Predicando Nos dicen Que nos Van a Matar Y lo Seguimos Predicando Nos dicen Que van A Perseguirnos Y lo Seguimos Predicando Y entonces Ellos dicen Hay que Castigarlos Es verdad Que no Son Ladrones No Son Asesinos Pero son Unos Ostinados No Quieren Someterse A las Autoridades Eso Pasó En los Tiempos De Marco Aurelio La Historia Se Repite Decía Él Hay que Castigarlos Si no Por sus Crímenes Por su Ostinación Dice Aquí Que hay Informes Bien Detallados De Muchos Martirios Que Ocurrieron Bajo El Gobierno De Marco Aurelio Uno De Esos Martirios Fue El De Una Viuda Llamada Felicidad Y Sus Siete hijos Cuántos Me Oyen Escuché Lo que Le Pasó A Ella En Esa Época Se Acostumbraba En La Iglesia Que Aquellas Mujeres Que Quedaban Viudas Y Que Así Lo Deseaban Se Consagraran Por Entero Al Trabajo De La Iglesia Y La Iglesia Las Mantenía Esto Se Hacía Entre Otras Razones Porque En Esa Sociedad Era Muy Difícil Para Una Viuda Pobre Sostenerse A Ella Misma Y Porque Y Para Que Tal Viuda No Se Casara Con Un Pagano Que Le Podía Hacer Perder Su Libertad Del Servicio Al Señor La Obra De Felicidad Era Tal Que Los Sacerdotes Paganos Decidieron Impedirla Y Con Ese Propósito La Acusaron Ante Las Autoridades No Solamente A Ella Sino También A Sus Siete Hijos Cuando El Prefecto De La Ciudad Trató De Convencerla Primero Con Promesas Luego Con Amenazas Felicidad Le Contestó Que Estaba Perdiendo El Tiempo Pues Escuchen Lo Que Esta Mujer Ay Jehová Del Cielo Lo Que Está Registrado Que Esta Mujer Le Dijo Al Hombre Que La Trataba De Convencer Para Que Negara A Su Maestro Le Dijo Viva Te Venceré Propia Muerte Te Venceré Todavía Mejor Santo Dios Dice Que Entonces El Prefecto Trató De Convencer A Los Hijos De Ella Pero Ella Les Soltó A Que Permanecieran Firmen Y Ni Uno Solo De Ellos Vaciló Ante Las Promesas Y Amenazas Del Prefecto Por Fin Las Astas De Los Interrogatorios Fueron Enviadas A Marco Aurelio Quien Ordenó Que Diversos Jueces Pronunciaran Diversas Sentencias A Fin De Que Ella Y Sus Hijos Llevaran Diferentes Suplicios Y Sufrimientos Por Los Tinados Que Eran Otro Dos Mártires De Esa Época Se Llama Justino Uno De Los Más Distinguidos Pensadores Cristianos Dice Aquí Justino Tenía Una Escuela En Roma Donde Enseñaba Lo Que Él Llamaba Escuche Bien La Verdadera Filosofía Filosofía Para Él La Verdadera Filosofía Era El Cristianismo El Filósofo Cínico Llamado Crescente Lo Retó Un Debate Del Que El Cristiano Salió A Todas Luces Vencedor Y Al Parecer Crescente Tomó Venganza Acusando A Su Adversario Ante Los Tribunales En Todo Caso En El Año 163 Justino Y Seis De Sus Discípulos Fueron Llevados Ante El Prefecto Junio Rústico Quien Había Sido Uno De Los Maestros De Filosofía Del Emperador En Este Caso Como En Tantos Otros El Juez Trató De Convencer A los Cristianos Acerca De La Necedad De Su Fe Pero Justino Le Contestó Que Tras Haber Estudiado Toda Clase De Doctrina Había Llegado A La Conclusión De Que La Cristiana Era La Verdadera Y Que Por Tanto No Estaba Dispuesto A Abandonarla Santo Dios Cuando Como Era De Costumbre El Juez Los Amenazó De Muerte Ellos Le Contestaron Que Su Más Ardiente Deseo Era Sufrir Por Amor A Jesucristo Y Que Por Si Y Que Por Tanto Si El Juez Les Mataba Les Hacía Un Gran Favor Ante Tal Respuesta El Suplicio Donde Primero Los Azotó Y Luego Les Cortaron La Cabeza Hello Eso De Cortar La Cabeza No Les Gusta ¿Sabe? Estas Son Gente Que No Vinieron A Gozarse Aquí Por Un Poquito De Tiempo No Ellos No Se Pueden Comparar Con Aquellos Que Escucharon A Juan Que Se Gozaron En Su Luz Por Un Tiempo Como Cristo Dijo ¿Por ¿Por Cuánto Tiempo Tú Te Quieres Gozar Por Último Oh Pastor No Ha Terminado Todavía No Me Falta Uno Más Como Ejemplo De La Suerte De Los Cristianos Bajo El Régimen De Marco Aurelio Debemos Mencionar La Carta Que Las Iglesias De León Y Viena En La Galia Le Enviaron En El Año 177 Sus Hermanos De Frigia Y Asia Menor Al Principio La Persecución En Esas Dos Ciudades Parecía Haberse Limitado A Prohibiciones Que Le Impedían A Los Cristianos Presentarse En Lugares Públicos Después La Plebe Comenzó A Seguirles Por Las Calles Insultándolos Golpeándolos Y Apedreándolos Por Fin Varios De Ellos Fueron Presos Y Llevados Ante El Gobernador Para Ser Juzgado En Ese Momento Uno De Entre La Multitud Llamado Betio Epagato Nombre Caro Eso Pero Así Se Llamaba Se Ofreció A Defender A Los Acusados Cuando El Gobernador Le Preguntó Si Era Cristiano Él Le Respondió Que Si Y Sin Permitir Decirle Una Palabra Más Ordenó Que Se Le Añadiera Al Grupo De Los Acusados Ahí La Persecución Había Caído Sobre Estas Dos Ciudades Inesperadamente Escuche Esto Cayó Como Un Relámpago Dice Aquí De Forma Inesperada No La Esperaban Y Por Tanto No Todos Estaban Listos Para Enfrentarse Al Martirio Le Cayó La Persecución De Repente Y Había Quienes No Estaban Listos Para Enfrentarse A La Persecución Y Que Hicieron Los Que No Estaban Listos Abandonaron Al Señor Rechazaron Sufrir Por La Causa De Cristo Ay Papá Y Sabe Lo Que Dice Es Escrito Según Nos Cuenta La Carta Que Estamos Citando Alrededor De Diez De Ellos Fueron Débiles Y Se Les Menciona De Esta Forma Salieron Del Vientre De La Iglesia Como Un Aborto Hello Yo No Quisiera Salir Del Vientre De La Iglesia Abortada Pero Así Se Escribe De Esos Que Dejaron La Iglesia Por Causa De La Persecución Porque Vinieron A Gozarse Por Un Tiempo Habían Otros Que Habían Negado Al Señor Pero Ante La Fidelidad De Otros Que Daban Su Vida Volvían A Confesar A Cristo Como Salvador Y Se Entregaban Para Ser Asesinados Los demás Sin embargo Se Mostraron Firme Al Mismo Tiempo Que Tanto El Gobernador Como El Pueblo Se Indignaban Cada Vez Más Contra Ellos De Boca En Boca Corrían Los Rumores Acerca De Las Horribles Prácticas De Los Cristianos En Vista De Su Ostinación Ve Que Todo Lo Que Usan Es La Palabra Ostinación Eran Ostinados Porque Porque Se Negaban A Cambiar Alguna Semejanza Con Este Tiempo Presente Que Aquellos Que Nos Negamos A Cambiar También Nos Ponen Nombre Nos Llaman Legalistas Nos Dicen Enchapados A La Antigua Y Hay Algunos Predicadores Modernistas Que Usan Esa Palabra Ostinado Que Lo Quieren Dar Su Brazo A Torcer Por Cuanto Tiempo Nos Queremos Gozar Con Esta Luz Hermano En Vista De Su Ostinación Y Para Ganarse La Simpatía Del Pueblo El Gobernador Hizo Torturar A Los A Los A Tal Santo Ese Es El Nombre Se Llamaba Santo Santo Dos Veces Se Limitó A Responder Mientras Lo Torturaban Soy Cristiano Y Mientras Más Lo Torturaban Gritaba Soy Cristiano Y Mientras Más Preguntas Le Hacían Gritaba Soy Cristiano Hoy Le Dicen A La Gente Tienes Que Actuar Con Entendimiento Tú No Tienes Por Que Mencionar Lo Que Tú Eres Si No Te Preguntan Hay Gente Que Andan Escondiendo Lo Que Son Andan Escondiendo Lo Que Son Aún En Los Lugares De Trabajo Esconden Lo Que Son Yo Me Acuerdo De Una Persona Que Se Encontró Con Una Persona Cristiana En El Lugar Donde Trabajaba Esto Me Se Encontró Con Una Persona Que Visitaba La Iglesia De Ella No Sabía Que Trabajaba Ahí Porque Lo Cogieron Hace Poco Lo Habían Cogido Cuando Ella Lo Vio Le Dice Dios Te Bendiga Y Le Dice ¿Qué Pasa No Nadie Sabe Que Soy Cristiano No Me Saludes Alto Que Yo No Quiero Yo No Quiero Que Se Enteren Porque Después Va Y Se Burlan De Mí Ay Papá Ese Vino A gozarse Por Un poco De Tiempo A Mí No Me Importa Que Se Burlen De Mí Porque Yo Sé Lo Que Yo Tengo De Mí Se Han Burlado Otras Veces Ay Papá Ustedes Se Olvidaron Del Mensaje Que Yo Prediqué Hace Tanto Tiempo Atrás Por El Último Que Ríe Ríe Mejor Que Lo Saqué Exactamente De Eso De Uno Que Se Reía De Mí Que Me Decía Cuando Se Encontró Conmigo Me Decía Pero Muchacho Y Esa Biblia Tú Te Metiste A La Iglesia Y Yo Le Dije Si Y Empezó A Reírse De Mí Y Me Dijo Ya No Usa Droga Y Yo Lo Miré Y Le Dije No Ya No Usa Droga Me Decía Y Ya Tú No Tomas Licor Y Yo Le Dije Pues Fíjate Tampoco Ya No Toma Licor Se Reía De Mí Y Me Dice Y Ya No Vas A Baile Pues Mira Tampoco Voy A Baile Pero Mientras Él se Reía De Mí Yo Estaba Aquí En Mi Mente Buscándomela Porque Yo Digo Yo Estaba Un Poquito Molesto Estaba Un Poquito Molesto No Niego Que No Me Estaba Molestando Me Estaba Molestando Porque No Me Gustaba La Forma En Que Él Se Reía De Mí Entiendes Pero Yo En Mi Mente Decía Señor Dame Algo Para Contestarle Como No Me Dejes Así Y De Momento Cuánto Le dan Gracias A Dios Por El Espíritu Santo Ese Viene Siempre En Nuestra Ayuda Se Me Se 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 Iluminó La Mente Y Cuando Se Iluminó La Mente Empecé A Reírme Yo Dale Un Aplauso A Crito Que Él Se Lo Merece Y Le Dije Tú Todavía Vas A Fiesta Y Me Pues Seguro Que Voy A Fiesta Y Tú Todavía Vas A Baile Mijo Y Me Seguro Que Voy A Baile Y Tú Te Mentes Drogas Todavía Se Se Molestó Porque Tú Te Ríes De Mí Porque Tú Tienes Que Meterte Todo Eso Para Ser Feliz Y Yo No Lo Hago Porque Cristo Me Dio La Felicidad Que Yo Necesitaba Alabado sea Dios En Esta Hora A Su Nombre Cristo Me Cambió Cristo Me Transformó Ese Gozo Es Comprado Ese Groso Es Visticio Ese Gozo No Vale Los Centavos Pero El Gozo De Cristo Se Va Por Encima De Todas Las Cosas Se Santo Y A este Hombre Dice Aquí Lo Torturaban Y Él Gritaba Soy Cristiano Lo Torturaban Más Y Él Gritaba Soy Cristiano Ese No Vino A gozarse Un Tiempito Con La Luz Mientras Más Preguntas Le Hacían Más Firme Se Mostraba En No Decir Otra Palabra Lo Único Que Gritaba Era Soy Cristiano La Cárcel Estaba Tan Llena De Prisioneros Que Muchos Murieron Asfixiados Y Sabe Que Hermano Cuando Uno Lee Estos Escritos Que Pertenecen A la Historia De Cristiana Sobre Esta Tierra Uno Puede Decir Oye Eso A lo Mojor Es Una Exageración Pero Tú Sabes Que No Lo Es Cuando Yo Estuve Administrando La Palabra Del Señor Allá En Holanda Y Fui 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 Visitar Uno De Los Campos De Concentración Que Hitler Usó Para Matar Judíos En Su Tiempo Nos Llevaban En Aquel Campo De Concentración Que Está Allí Mi Amado Hermano Intacto Que Eso Cuando El Anticristo Venga Lo Puede Volver A Abrir Porque Eso Está Intacto Allí Y A veces Habían Unas Celditas Hermano Que Escasamente Podían Caber Apretados Diez Personas Y La Persona Que Nos Daba La Historia De Lo Que Había Pasado Ahí Nos Decía Como Cuántas Personas Ustedes Creen Que Caben Ahí Bueno Apretado A Lo Se Junten Diez Y Él Nos Decía Ahí En Ese Lugar Donde Ustedes Ven Eso Ahí Metían Treinta Cuarenta Cincuenta Desnudos Uno Encima Del Otro Ahí Los Dejaban Por Días Haciendo Sus Necesidades Uno Encima Del Otro Oh Mi Amado Hermano Es Increíble Hasta Donde Puede Llegar La Mente Satánica Cuando Quiere Torturar Y Maltratar Alguien Que Pertenece Al Pueblo De Dios Y Aquí Dice La Cárcel Estaba Tan Llena De Prisioneros Que Muchos Murieron Asfixiados Antes Antes Que Los Verdugos Pudieran Aplicarle La Pena De Muerte Algunos De Los Que Antes Habían Negado Su Fe Al Ver A Sus Hermanos Tan Valerosos En Medio De Tantas Pruebas Volvieron A Confesar A Cristo Como Salvador Y Murieron También Como Máltires Pero La Más Destacada De Todos Estos Máltires Fue Una Mujer Llamada Blandina Era Una Mujer Débil Por Quien Sus Hermanos En La Fe Tenían Temor Tenían Miedo De Que Ella Fue A Negar A Cristo Cuando Fue Torturada Pero Ella Al Contemplar La Forma En Que Aquellos Otros Entregaban Su Vida Por Cristo Se Llenó De Valor Y Cuando Le Llegó El Momento De Ser Torturada Mostró Tal Resistencia Que Cuando Varios De Los Mártires Fueron Llevados Al Circo Romano Blandina Fue Colgada De Un Madero En Medio De Ellos Y Desde Allí Los Alentaba Como Las Fieras No La Atacaron Los Guardias La Llevaron De Nuevo A La Cárcel Por Fin El Día De Tan Cruento Espectáculo Blandina Fue Torturada En Público De Diversas Maneras Primero La Azotaron Después La Hicieron Molder Por Las Fieras Acto Seguido La Sentaron En Una Silla De Hierro Candente Y Después La Encerraron En Una Red E Hicieron Que Un Toro Bravo La Corneara Como En Medio De Tales Tormentos Blandina Seguía Firme En Su Fe Por Fin Las Autoridades Ordenaron Que Fueran Degollada Y Le Cortaron La Cabeza Esto Mis Amados Son Algunos Testimonios Recogidos Por La Historia De La Iglesia Hay Muchos Otros De Los Cuales La Historia No Ha Dejado Un Rastro Pero Que Indudablemente Se Encuentran Escritos En El Libro De La Vida Este Es El Evangelio Que Yo Predico Es El Evangelio Por El Cual Cristo Derramó Su Sangre En La Cruz Del Calvario Y Y Y El Evangelio Por El Cual Otros En El Pasado Estuvieron Dispuestos A Entregarlo Todo Nosotros Al Final De Los Tiempos Nos Encontramos En La Pregunta Mi Amado Hermano Que Nos Tiene Que Poner A Pensar Que Vamos A Hacer Con Este Evangelio Que Ha Sido Mi Amado Hermano Regado Con La Sangre De Los Máltires Con Que Entregaron Su Vida Para Traer La Verdad Hasta Nosotros Que Vamos A Hacer Que Se Ha De Decir De Nosotros Cristo De Aquella Gente Dijo El Era Antorcha Que Aldía Y Alumbraba Y Ustedes Quisieron Regocijarse Por Un Tiempo En Su Luz Y Yo Termino Preguntando Por Cuanto Tiempo Te Quieres Gozar Y Te Recuerdo Que La Biblia Dice En Mateo Capítulo 10 Verso 22 Y Seréis Aborrecidos Por Todos Por Causa De Mi Nombre Mas El Que Persevere Hasta El Fin Ese Será Salvo Estemos De Pie En Esta Noche Inclinemos Nuestras Cabezas Y Vayamos Ante La Presencia Del Señor En Oración En En Un En Gracias por ver el video.